El Negrito Dos Claros saludando al Bolo Connection Mami conectado siempre en la cámara y activo como él Te habla el Negrito Dos Claros Osuna te está rompiendo la vida de la nueva Te está saludando la página más dura de género humano Lo que está informando a la RIA Lo que está informando a la Clara Y las cosas como son que están en la madre Te lo dice el Negrito Dos Claros Y baby si tu marido no te quiere Oye ya tu sabes Die Chino Esta noche con nosotros aquí en Son Separan Grit Osuna el más pegado del momento Die Chino Bolo Connection Por la gente Nos vamos hasta que el sol salga Te lo dice el Negrito Dos Claros Y esta noche con nosotros aquí en Son Separan Grit El Negrito Dos Claros saludando a Bolo Connection Mami conectado siempre en la cámara y activo como él Y se como que te tienes que hacer Y se me hace Ay, se puede oír Y se me hace No, pero lo dice ¡Las todas en la boca! ¡Las todas en la boca! ¡Las todas en la boca! Y se me hace ¡Las todas en la boca! ¡Las todas en la boca! ¡Las todas en la boca! Y si te regalas La visita fue calienta y me prende como un Y me pasa y le fue entreguida Y yo cuando cuento La visita fue calienta y me prende como un Y me pasa y le fue entreguida Y yo cuando cuento La visita fue calienta y me prende como un Ya no quiero verte desnudar Y si vendejate Pasa que es una noche de puta Vamos a hacerla un tiempo Oye, muchas bebecitas lindas en la casa Muchas bebecitas y gotitas estamos antiguos Falca la hora, me desayunas Yo creo que viene a la iguana O se quede para la hora, me desayunas Yo creo que viene a la iguana Oye, esta canseña la dice Pa' que esa enfermita, esa bebecita mala Que se pasa cambiando fotos sin ropa, de roda A veces está muy lejos, situación difícil No la ponen a la panada Que no venga la melodía Yo creo que viene Que no me voy a tener presencia argentina A mí me tiene que ver con yo alida O te quites de Santa Dios a vida Y que no me voy a tener presencia Que no me voy a tener presencia Solo, ya no me voy a tener presencia ¡Gracias! 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 Ahora dice con mi manito Juan, que estoy de acá. ¿Qué dice? Sí, por lo que tiene y dejo hasta tu letra Que estamos llamando el party Pa' lo doy, no me sirve Vamos subiendo, no te muevas Que lo pienso, tí, vale Que lo que creía que nunca iba a dejar Ay, loco, es cuatro, siete, más Sí, te tengo así, no me juegan Los míos te mueres cuando te despegamos Es un gusano, te pide que es un poco de pampano Dejo que yo se me la cuento, te pongo La caleta siempre la pego a la mano Como soy difícil, romano ¿Qué dice? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde sabéis que quieres divertirte? ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? A począt el título que se consigue ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde sabéis que quieres divertirte? ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Entonces, a votar los dítulos al attío Gracias por necesitar. 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 Gracias. 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 Gracias.